¿Hay alguna ley que rige al comercio exterior? ¿Ligie? ¿Cómo se conforma? Es muy importante conocer las leyes y normas que rigen la aplicación de gravámenes en las actividades del comercio exterior, sin importar que estemos en el rol del importador o exportador. En este video hablaremos sobre la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, también abreviada como Ligie. ¿Qué es? ¿Cómo se conforma? Y algunas otras particularidades que sin duda te harán conocer y comprender mejor su función. La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación es el instrumento jurídico mediante el cual se define la política comercial de nuestro país, ya que permite identificar los impuestos a la exportación e importación de las mercancías. ¿Y en la práctica cómo se aplica? Bien, cuando realizamos una actividad de comercio exterior, es obligación de los agentes aduanales, tal y como señala el artículo 81 de la Ley Aduanera, el manifestar y determinar la clasificación arancelaria de las mercancías por medio de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. La Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación está formada por dos artículos. En el primer artículo se define la tarifa o impuesto de dicha ley, mejor conocida como TIGIE y su estructura está basada en la nomenclatura arancelaria del Convenio del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de las Aduanas. Por lo tanto, una fracción arancelaria se compone de la siguiente manera. Capítulo, primeros dos dígitos. Partida, primeros cuatro dígitos. Subpartida, primeros seis dígitos. Fracción arancelaria, los ocho dígitos formados por los dígitos de capítulo, partida, subpartida y al final tenemos los NICOS. En el segundo artículo se establecen las reglas generales y complementarias para interpretar y aplicar la tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, siendo las reglas generales de aplicación internacional y las complementarias de aplicación nacional. Al usar reglas generales de aplicación internacional es necesario usar instrumentos para mantenernos actualizados. Es por eso que cada cinco años el Comité del Sistema Armonizado de la OMA revisa el sistema armonizado y emite recomendaciones, también llamadas enmiendas, que implican la modificación y actualización de la tarifa arancelaria, ya sea por avances tecnológicos, nuevas mercancías, convenios internacionales, reubicación de mercancías mal agrupadas, etc. En México se implementará la séptima enmienda del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, cuyo decreto se publicó a través del Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del 2022 y preverá la creación, modificación y eliminación de fracciones arancelarias. Es de suma importancia conocer y entender los términos jurídicos para su correcta aplicación, por lo que si eres un importador o exportador, te sugerimos contratar los servicios de un experto que pueda orientarte en estos temas y que te mantenga actualizado para garantizar el éxito de tu operación. Para saber más de este y otros temas de comercio internacional, suscríbete a nuestro canal o visita nuestro centro de aprendizaje.